hola 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 letra soy więks Och prensó i confl wyn orla victoria puedes llamarme preia 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 Freya Freya valquirias, valquirias, valquirias reina de las valquirias, reina de las valquirias, reina de las valquirias, valquirias hoy vamos a estar haciendo trigger wars que tú has elegido así que comenta cuáles querías que digan y voy a estar tratando de decir todas las que puedan si te gusta que haga este tipo de contenido déjamelo saber y volveré a hacerlo con nuevas palabras que te gusten, cosquillosas y decime cuáles te gustan y cuáles te relajan más y cuáles no te gustan tanto, así sé cuáles hacer saludos, kensei, saludos, besitos, besitos, kensei, kensei, kensei ok, empecemos cielo, 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 kensei, 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 k Cielo Lux Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicisticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic cristal 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 mi cristal diamante 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 Relajado Relajado Muy muy relajado ta 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 La haa La haa La haa La haa La 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 LUMINASA Luminoso Luminoso sudor 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 hamburguesa 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 crrr hamburguesa crrr hamburguesa crrr hamburguesa crrr hamburguesa crrr 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 Tick tocks Tick tocks Tick tocks Dea Dea masca 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 tic tic Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick Lesson Привет chat sus naran su naran su naran su naran relaj relaj relajate 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 sleep 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caterine Por favor, me llame Caterine Call me Freya Freya Caterine Freya Caterine Caterine My caterina Freya Caterine Caterine Katherine Freya Beso besa queso 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 frey freya freya frejo frejo freya chocolate 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 dame más chocolate quiero chocolate 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 rico, rico, rico chocolate 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 si 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 pi 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 sine si pi si si ai tetera tetera vikingo masera a ti hermoso 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 Precioso 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 Precioso, precioso, precioso Precioso Es un día hermoso hoy es un día muy bonita un día muy bonita de sermos hoy es un día muy bonita un día muy bonita hoy es un día muy bonita Chucky Chucky Chan Chucky chan Chucky chan Chucky chan Y akata Chucky chan Chucky chan Chucky chan Sorry I'm so sorry I need a new chair Silla Nueva Gamer Quiero Silla Gamer Es un año Es un año Mágico Es un año Mágico 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 Gamer 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 Willyrex the kid Willyrex the kid Precioso No! Precioso Precioso Era otra palabra Streamers Artosca Streamers Artosca Precioso Precioso Precious My Precious My Precious My Precious My Precious Calor 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 cadenita 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 la hicieron muy bien debo admitirlo, son terribles no me di cuenta porque estaba leyendo todo oh my gosh ok luxurioso luxurioso lechicon avena lechicon avena lechicon avena lechicon avena Apenas Alfajor Dame un alfajor Yo quiero un alfajor 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 Compartime tu alfajor 4K por leche Hola, Hola Hola Hola, soy Victoria Hola Soy Victoria Biki Chan Biki Chan 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 Roquitas Croquetas Torcas Chatran Arr tosca Arr tosca Arr tosca Arr toca Arr toca Arr toca Arr toca Roquita 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 거�uk Para Tricuar Meme review No me gusta Es muy rico Es un punto 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 hhhhhh hhhhhh Pich Pich lasagna lasagna La sagrada, lasaña ¿Ve qué lo sabe? Esto es épico Esto es épico, esto es épico, épico ¡Hail de la regla! ¡Hail de la regla! ¡Gua! ¡Hail de la regla! epic 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 moment que se llama? desapareció es magico magia no te arrues, no te arrues conmigo shhh ok sugar rush sugar rush sugar rush supercalifragilistico expialidoso supercalifragilistico expialidoso supercalifragilistico expialidoso supercalifragilistico supercalifragilistico expialidoso extreme extreme magic day magic do you believe do you believe in magic Harry 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 pat pat harry potter harry pat magic day talk to the hen talk to the hen talk to the hen talk to the hen come on talk to the hen talk to the hen talk to the hen talk to the hen talk at the hen speak with the hen Oh my gosh Es tan largo que Ahora si Talk to the hen Hable con la mano señor Gracias 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 A-S-M-R 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 You're in the friend zone Este está en la zona de amigos Están en la zona de amigos Están en la zona de amigos Sí, señor Están en la zona de amigos friendzone hable con el mano hable con el mano hable con el mano No, hable con el mano Hable con el mano Hable con el mano, mano, mano Don't touch me 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 No, no, no Don't touch me Don't touch me That's better Esto es en la frianza aún Esto es en la frianza aún Masoquista Masoquista Esta es Laura ¡Loca, lucca! ¡Loca! ¡Pcio! Yay ¡Urray! ¡Yupie! ¡Yes, wee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ מ�理 las estáis ¡Nos porque hay algo op plotsales todo! Ok Aquí salimos de control We broke her Play with fire Play with fire play with fire i always like to play with fire insane inside that danger gets me high let's calm down let's calm down let's calm down so sorry about that ¿Te gustaría que siga diciendo más palabritas? ¿O sea suficiente? Esto se está saliendo de control Esto se va de control Heladito Ice cream Helado, quiero helado Helado porque todo comida quiere helado Oh my goodness Helado, heladito Un heladito, un heladito Un heladito, ¿qué te hace? Darme un heladito Heladito No es heladito, está heladito Pero hace calorcito Heladito, heladito Esto Quiero un heladito Esto se va de control a la ayuda Oh my gosh Oh my gosh Bad guy Bad guy Bad guy Bad guy Oh my God Bad guy Big guy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal Sal Yo te quiero con limón y sal 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 Aguantía, aguanta, aguanta, stop, stop, basta, aguantía, miau, aguantía, como se dice, eso es, oh, I don't like it, no me gusta, aguantía, 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 miau, 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 aguantía, miau, shh, basta, ok, chicos, eso fue todo, creo, muchas gracias por este muy normal, relajante ASMR, espero que les haya relajado, y supongo que ya están durmiendo, soñando con, miau, gatitos, miau, 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 si quieren ver más contenido de este tipo, déjenmelo saber, denme su apoyo, de todas las maneras que ustedes quieren demostrarme su amor, será agradecido, los amo, y espero que les haya gustado, para los que tienen dudas de por qué dije todas esas cosas, es porque, bueno, estaba leyendo los comentarios de ustedes, todos los que vi, sin censura, sin pensarlo, fue muy divertido, espero que les haya relajado y entretenido, gracias, 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 gracias por apoyarme y por compartir tu vida, tu hermosa y valiosa vida conmigo, este es mi primer, 3 awards, nunca imaginé que fuera, a ser tan divertido, si quieren que hagan más videos así, más directos y videos así, me avisan, y si quieren que haga más contenido, más serio, más profesional, más, como, ya saben, como, chocolate, 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 más, tranquila y calmadamente, pues lo haré, tengo muchos estados de ánimo y muchos estilos para hacer distintos videos así que, todas las sugerencias serán tomadas en cuenta mientras sean con amor y con buenas intenciones, gracias por todo, con más. y Víctoria 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 Luz